Esto se convierte en una obsesión para ti, siendo el encontrar pareja el único y exclusivo proyecto de tu vida. Cuando encuentre el amor de mi vida, seré feliz. Hasta entonces mi vida no tendrá sentido. Obsesión que alimentas cada día dando la firmeza a esta teoría que tú has diseñado para ti.